muy buenas tardes bienvenidos al canal un día más vamos a ver bastante bastante importante a la hora de formar nuestra cartera y además os anuncio que mañana va a haber un vídeo extra extra espectacular extra bonito extra genial que da todo el mundo la oportunidad de invertir en algo de verdad no os digo más ya mañana lo veréis creo que es muy muy importante y muy interesante una cosa que hemos estado viendo y en la comunidad tip importante vale creo que es suficientemente importante porque atañe a la salud a la hora de poner los gráficos en trading view en me da igual que sea en el móvil que sea los modos oscuros protegen muchísimo más de la pérdida de visión yo tengo los ojos de veces que tengo hasta los párpados inclusive quemadillos y es del ordenador no es no es de los monitores no es de otra cosa vale entonces el modo oscuro ayuda bastante y luego vienen estas cosas las operaciones de vista y la verdad es es malo perder la vista es malo 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 y bueno pues algo que no cuesta nada que simplemente hacer un clic y cambiar a modo oscuro creo que es algo que debemos de valorar y hacer todos que para eso está por eso se puso de no sé que no creáis que es por una moda que es una cuestión de preferencias no no esto es una cuestión de salud no hay más entonces bueno tip número 1 bueno número 3 ya estamos con el v 1.03 que estoy poniéndolo así y es hemos visto el tema del dinero no de dónde qué dinero estoy dispuesto a perder hasta dónde lo que voy a invertir tengo claro que no es un dinero que voy a necesitar en el corto plazo el número 2 fue el perfil de riesgo vale qué perfil de riesgo tengo qué porcentaje estoy dispuesto a perder cuál mi punto de dolor qué porcentaje más o menos está ahí si yo voy aquí a machete o voy bueno pues de una forma distinta vale y el tercero que es importante antes de empezar no 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 es el de los no es el de hacienda se viene cuando ganar dinero porque hay mucha gente que me muy graciosa no no es que luego hacienda que hacienda lo que tengas que pagar lo que toque pagar si toca pagar toca pagar caro pero no puedes decir me va a venir haciendo y me va a fundir antes de haber ganado un solo euro señores sí que para que te funda haciendo de verdad hay que ganar muchísimo dinero y esto no va de eso de verdad no os va a hundir hacienda ni mucho menos vale yo sé que hay muchos perfiles por así decirlo no de que si hacienda tal que si hacienda es tu enemigo que si hacienda a ver amigo no es vale amigo no es pero hacienda no te va a arruinar te vas a arruinar tú incluso aunque tú pagues un 26 por ciento hacienda hacienda no te va a arruinar ya os lo digo yo si pagas un 19 que es lo que paga la mayoría de la gente esa es la realidad luego cada uno se hace bajas mentales como quiere no sé yo tampoco lo veo tan mal a ver el del 23 el del 26 duelen duelen mucho 21 y la cuestión no es solamente la cantidad de lo que paguemos sino como se utilice que es lo que al final nos jode esa es la realidad pero no ya os digo vuelvo a repetir hacienda no te va a hundir y este tipo número 3 es los objetivos que objetivos tienes que esperas no ya sabes el dinero que puedes utilizar ya sabes el perfil de riesgo que quieres ahora en función a ese dinero a ese dinero que tú tienes qué cantidad tienes y a tu riesgo que esperas a lo largo de un año a mí no me es que yo quiero mañana ganar no 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 plantea te bien yo voy a invertir no sé mil euros que tengo que guardados vale cuál es tu objetivo a lo largo del año en un año plantea te lo bien porque hay que ser realista es decir tanto tengo tanto tengo tanto valgo no pero cuál es el objetivo general es que yo quiero ganar 10.000 pavos pues si con mil pavos quiere ganar 10 mil o está muy loco muy loco muy loco y tiene mucha 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 suerte o estás empezando yo dudo que vayas a ganar 10.000 no digo que no se pueda cuidado no estoy diciendo que no se pueda vale porque poder se puede pero acabar de empezar a ser inversor eso es lo que vamos estamos intentando hacer es decir con todos estos tips y este rodaje que vamos a ir haciendo con el tiempo como estamos planificando algo estamos planificando ser inversores dejar de ser jugadores vale dejar de ser jugadores y empezar a ser inversores eso es lo que intentamos eso es lo que queremos eso es el objetivo que yo me he marcado vale con todos estos micro consejos vale a lo largo de este tiempo antes de comenzar con los proyectos en los que podemos decir puedo invertir aquí puedo invertir allá en esta temporalidad en esta otra entonces piensa bien los objetivos que quieres para tener cosas reales es decir yo invierto mil dólares o mil euros yo puedo ganar 50 euros un 5% todos los meses pues pues sí claro claro que sí puedo perderlos también claro claro que sí vale pero quiero que os planteéis eso y pero siendo realistas vale cada uno con su cantidad al final todo se resume en una cuestión de porcentajes por eso cuanto más tienes menos riesgos necesitas correr y cuanto menos tienes por desgracia necesitas con un poquitito más de riesgos vale pues claro si yo hago operaciones de tengo mil euros vale vamos a suponer que yo digo vale yo tengo mil euros pero quiero seguir la regla la tabla de un buen inversor entre el 2% más o menos 23 por ciento por entrada con lo cual yo voy a meter 20 30 pagos por entrada mi beneficio 23 como que no lo voy a ver color ahora hay que marcar son los mínimos es decir yo creo que entradas de al menos 100 euros que puedas verle un color que si ganas un 10 por ciento dices bueno ganado 10 pavos vale a partir de aquí de 10 en 10 enseguida voy a llegar a otros 100 y tengo bueno mi cartera ya es más grande poco a poco a medida que voy teniendo más capacidad ya no son entradas de 100 ya son de 200 ya entonces cuando un 2% de tu cartera son 20 euros hay es más complicado verle color cuando un 2% de tu cartera son 200 euros ya es más fácil verle color y cuando un 2% de tu cartera son 2000 pues es infinitamente más fácil verle color y menos arriesgado el dinero llama al dinero bien dicho esto mi realidad número uno cuál es como decía jason borne espera lo mejor y prevé eso lo peor importante y la regla número 2 es que no hay cuesta arriba sin una cuesta abajo entonces por eso digo que cuando cuando tenemos un mercado alcista a medida que el precio sube mi confianza baja voy a decir voy soltando lo que como lo que he comprado y a medida que el precio baja mi confianza sube con lo cual a medida que cae voy comprando más pero cuando sube vendo porque hay gente que cuando compra cuando baja pero luego no vende cuando sube y claro no es que yo quiero vender más arriba porque ha dicho no sé quién que pero qué maldad lo que diga no sé quién piensa con la cabeza y piensa tú que eres el mejor analista de tu dinero y de tu cartera eso es seguro así que bueno vamos a ver cómo está bitcoin que hemos tenido una vela loca living la vela loca y está interesante venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita y además compra el curso de mi abuelo como dice mi niña compra el curso de mi abuelo tenéis un 20 por ciento de descuento en absolutamente todo lo que hay en la web por el día de la madre así que bueno pues ahí está para el que quiera un script que quiera una clase que quiera da igual que sea una clase porque la pregunta del millón me han preguntado oye y me ha pasado bastante más más de lo que me gustaría la verdad en vez de una clase de trading puede ser una sin ser consejo de inversión asesoría de que mira que tengo aquí un lío como salgo del embrollo tal sí claro evidentemente ahora estamos para ayudarnos no estamos para para entorpecernos vale entonces puedes utilizar la clase como te venga en gana y sobre todo como necesites que es lo importante vale sobre todo para planificar muchas veces que y lo veo muy a menudo más mayor digo más de lo que me gustaría mucha gente que ha empezado hace poco en esto mete y además mete bueno pues una cantidad de dinero respetable y oye y pincha no pues oye pues vamos a ver qué forma tenemos de intentar mejorar y salir de salir del lío primero salir del lío con el menor daño posible y luego pues oye mejorar y crecer vale que es lo importante bueno en cuanto a bitcoin ha tenido una vela pues cada la gente que está muy excesivamente apalancada pues le ha hecho un poquito de pupa ha creado mucha indecisión en ese momento de hecho por eso se llaman estas velas mucha mucha mecha por arriba mucha mecha por abajo velas de indecisión pero como he dicho bien en disco porque estamos además una tabla de chachara y bastante amena en el disco público al cual estáis todos invitados tenéis por aquí debajo el link de disco vale ir al disco entrar preguntar lo guay de una comunidad y más una comunidad creo que muy interesante la que estamos no somos muchos somos somos más bien poquito somos pero yo somos mil personas más o menos en la comunidad y pues está bastante a gustito y hay gente que aprende gente que aporta gente digo yo vale yo siempre digo tanto aporta el que responde como aporta el que pregunta porque porque hay mucha gente que yo sé que estáis ahí agraza paos con con un bulto sospechoso y intentando coger conocimientos preguntar de verdad preguntar que que nadie os va a decir nada a ver si si hablas en modo gilipollas pues te vas a ir pero pregunta lo que sea de igual por muy tonto que parezca siempre digo lo de siempre siempre digo lo siempre jodeme que no hay una pregunta tonta hay respuestas estúpidas preguntas respuestas tontas respuestas de listillo no vale si alguien no sabe pregunta igual que nadie hemos nacido sabiendo y además yo digo que siempre de todo el mundo hay que aprender por eso me gusta que además en la comunidad la gente se ayude bastante entonces bueno yo decía la comunidad que importante era muy importante mantener en cuatro horas la ema 20 de momento lo ha cumplido de momento vuelve otra vez al ataque a por la media de 50 que es importantísimo romperla de momento más que la de 50 es la de 100 realmente la dura vale pero bueno están muy pegadas y la ruptura de una puede conllevar posteriormente la ruptura de la siguiente no me importa que se hagan dos fases de hecho yo prefiero que se hagan dos fases porque se hacen muy rápido luego se pierde muy rápido y bueno de momento la de 100 alejos aquí ya nos hizo este chiste te chito intentamos salir y fue una falsa ruptura no llegamos ni siquiera toca la de 200 aquí otra vez nos han mandado al carajo y a ver si esta vez rompemos y conseguimos ir al menos intentar llegar a por la media de 200 posiblemente si llegamos a la media 200 toquemos y tengamos que volver a bajar esto lo digo por si alguien se piensa que luego podemos volar hay una posibilidad de que lleguemos a nuestra resistencia que ya la tenemos aquí por una dos tres cuatro cinco seis sería prácticamente la séptima vez aquí nos apoyamos y ya la perdimos y nos fuimos a tomar por saco pero después de la tomar por saco y antes de cada vez que hemos y esto que hemos tocado una vez ahí hemos hecho un mínimo ascendente mínimo superior al anterior aquí casi casi estamos perdiendo estos mínimos pero no los hemos perdido si nos fijamos bien y ni siquiera este que tampoco es que sea importante pero bueno está ahí no lo hemos perdido así que bueno está bien ahora cuidado porque el movimiento vale puede ser fulminante me explico puede ser que empecemos salgamos arriba inclusive vale que que haga un amago de salida a 44 y medio 45 y después nos metamos un batacazo importante vale no sé la suelta bueno pues vamos a ver todas de opciones como como está sé que había un precio por ahí de 40 y es en el que estamos qué curioso no que se cumpla entonces pueden hacer la ilusión de ir un poco más allá porque ya sabéis que y más en el mercado cuando es cuestión de dinero la ilusión es lo último que se pierde y siempre no y esa esa esperanza de venga verde esperanza en una vela verde otra vela verde otra vela verde y cuando está la cosa caliente hace ras y sabéis eso al conejo no cuando los tiran la vez y le hacen rasca pues eso es lo que nos quedamos así un poco diciendo que ha pasado pues pues que ha pasado que el que el mercado que el mercado que es nuestro enemigo nuestro no servicio eres tu amigo como en la serie de campeones no hay balones tu amigo no 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 el que esto amigo es ser precavido el que esto amigo es a medida que sube el precio que baje tu confianza el que esto amigo eres tú haciendo un análisis decente vale y aún así te puedes equivocar yo ya os digo que yo me equivoco hago análisis más o menos decentes y me equivoco vale vamos a hacer una pequeña medición porque creo que es interesante que veamos aquí tenemos una especie de doble suelo lo cual nos podría enviar perfectamente por eso digo a la medida de 200 no es no lo digo por es que aquí vaticino algo no no aquí tenemos un doble suelo que nos puede mandar ahí vale más o menos 42 mil y pico ojalá porque yo sé que hay gente que llegando a esa zona empieza a descargar y como que está más tranquila vale vamos a ver si llegamos estaría bastante bien luego puede ser que después de este movimiento vale vengamos y nos apoyemos en el vértice vale y a partir de ahí lo mismo luego seguimos subiendo esto no lo sabemos vamos a ver porque el mercado tampoco esté muy amistoso de aquí al día 3 que empiezan a venir cosas chungas oye pues a lo mejor nos da un poco una alegría un respiro y nos deja posicionarnos de otra forma o mejorando la posición que tengamos bueno estar muy atentos a eso pero estar desconfiados cuidado con las cantidades que estamos metiendo en estos momentos con la economía tan volátil con los mercados están a la desesperada y con noticias que en cinco minutos de verdad en cinco minutos te han machacado una vida de ahorros vale entonces no vale la pena hay veces que no vale la pena el riesgo tener cuidado y estos días meter pequeñas cantidades vale no que no sean no se nos nos ha chicharréis ahí y ahora se va a cagar voy a hacer un trade de venganza ahora ahora bitcoin como me ha jodido se va a cagar y te dejo de más vale entonces bueno es lo que decía la ema 20 bien parece que está respondiendo bien importante ahora media de 50 y media de 100 estas dos si las pasamos y consolidamos un poquito por encima no como pasó aquí que nos quedamos aquí si las pasamos vamos de hecho yo daría pagaría ahora por de cerrar aquí la media estaba de cuatro horas por encima de la media de 50 y ya la siguiente subir para luego consolidar para que para un poquito de aire más y venirnos aquí tener en cuenta que acabamos de pasar la zona de 50 vale en rsi de cuatro horas la acabamos de pasar con lo cual acabamos de empezar en zona de construcción cuando el mercado va mal normalmente esta zona enseguida la perdemos podemos tirar un poquito más y luego otra vez la perdemos y volvemos a ir más abajo hacer un mínimo aquí inferior vale vamos a ver qué hace vamos a ver qué decide que tenemos que hacer el mercado eso no lo sabemos nosotros no lo yo no lo sé yo creo algo pero creo en base a demostraciones de fuerza primera demostración de fuerza haber pasado la de más 20 habernos apoyado en eña y para seguir hacia arriba segunda demostración que necesitamos media de 50 vale pasarla y consolidar por encima y como está la de 100 pues a la par la de 100 tercera lección de fuerza es consolidar unas cuantas velas de cuatro horas por encima para luego intentar atacar la media de 200 cuidado ante una vela muy muy potente alguna vela de este tipo que pudiera venir porque luego vendrá el castañazo vale entonces atentos quiere decir esto que ya vamos para arriba no de momento lo que decir es que en esta vela está confirmando por encima de la misma 20 que es lo que buscamos y que la siguiente debería confirmar por encima de la de 50 que es también lo que buscamos atentos a eso si eso se produce nos da una señal de fuerza para que tengamos más posibilidades de ir arriba que ir abajo vale de momento atentos a las noticias vale dicho esto que tenemos con la dominancia bueno de terío que está haciendo exactamente lo mismo que bitcoin pelín mejor y además me gusta como bitcoin si nos fijamos recordáis lo que hizo en mayo con julio subimos veis esta w que hizo vale doble suelo y nos fuimos para arriba vale el vértice este vértice ha servido de soporte es decir veis el puente citó que hace y la parte superior del puente citó ha servido de soporte en bitcoin bitcoin lo vemos también veis que tenemos tuvimos este puente citó digamos doble suelo y nos fuimos para arriba w si la parte superior igual ha servido de soporte no tan la parte no la parte tan alta tan alta pero bueno más o menos la zona ha servido de soporte y hemos tirado para arriba bueno vamos a ver vale de momento lo que yo creo lo que yo creo lo que yo espero es que esta cuña en la que estamos ahora mismo que está comprimiendo el precio y pasan los días y seguimos dentro de la jodida cuña vale no se rompe ni para atrás si se rompe nos vamos a ir creo que nos iremos a la zona de 43 tendremos está esta zona de máximos de aquí pero bueno ya tuvo este toque este toque un poquito más abajo posible tengamos un toque más abajo de 42 y pico pues ya veremos a ver vale pero creo que es lo que el objetivo vale romper esta cuña ir aquí para lo que no sé para luego no sé no sé no sé lo que va a hacer vale lo según el esquema de este canal es ir arriba pero vamos a ver cómo está el mercado en ese momento vale que todavía quedan unos días dicho esto dominancia bitcoin van para arriba decíamos que una vez que rompe esta línea de tendencia lo normal es que se venga a buscar esta otra para que viene de un toque aquí en octubre y toque aquí en marzo pues bueno a buscar ese esta línea de tendencia y vamos a ver cómo se comporta una vez que llega ya si la va a romper y va a intentar venir a esta otra otra vez a esta zona que ya no es la zona de 43 porque bueno esto era un máximo y un mínimo que había aquí ahora la zona de resistencia está más bien ahí vale tenemos un toque aquí otro toque aquí otro toque aquí otro toque aquí y a partir de ahí rasca línea de tendencia si la pasa objetivo ahí y además nos va a coincidir con la siguiente línea tendencia que ya vamos a estirar la vamos a decirle de para acá para acá vale posiblemente el camino sea ese para que tenga una zona de batacazo y que tire para abajo eso es algo importante y vamos a ver cómo se comporta de momento bueno pues está dentro de d un movimiento totalmente normal qué pasa con el total market bueno pues tiene una vela de indecisión pero verde pero verde ya la vela de ayer que tenía menos mecha que la vela anterior empezó a subir muy bien zona de resistencia y está intentando luchar en toda nuestra antiguo soporte que la resistencia es que se ha apoyado en toda esta zona pues ahora y a ver si es capaz de pasarlo pero vamos a por la de ma 20 la media de 100 si es capaz de pasarlo veremos pero las tengo todas conmigo vale está subiendo muy poquito un poquito más con bitcoin que sin bitcoin vale 0.93 0.59 0.30 más o menos 0.35 entre entre con bitcoin o sin bitcoin el total market cap y eso nos quiere decir que posiblemente las altcoins no les esté sentando demasiado bien algunas más que otras evidentemente pero pero joder luna luna vaya 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 vaina porque estaba esta vela nos indicaba que íbamos a romper la línea nitro y nos podíamos ir tranquilamente a 103 y después a la zona de 115 pero vino ese día malo y cataplón y hoy fijaros mal con lo cual yo me esperaría la ma de 100 en 79 y medio vale más o menos lo digo por si alguien está sufriendo que creo que sí con luna paciencia porque le queda esto dar guerra a tela marinera lo único que falta es tener un poquito de paciencia nada más tengo por aquí alguna petición vale ahora lo vamos a ver pero primero quiero ver ganado las perdedoras porque a ver cómo está el percal la verdad es que hoy no lo he visto las cosas como son he estado metiendo mis narices en un proyecto genial bueno mañana lo cuento bueno no metió las narices pero qué qué ya veréis guaner 5 67 son pocas las perdias no está mal lo que ha llegado ya lleva un acumulado a ver desde aquí desde que tocó esa zona de un 61 por ciento y eso hace daño vr 6 bajando bien lo normal lo espera lo que queremos que baje yo quiero que baje personalmente se acumula mucho en esta zona es probable que luego salga disparado depende del tiempo de que acumule pero antes de su te salís para seguramente hago un latigazo y después ya salga disparado hacia arriba pero todavía yo creo que a todas las altcoins les queda hay alcohols que están muy baratas que están a un precio bueno donde sigue cayendo vamos a ver hasta dónde vamos a quitar el logarítmico del cuanto nos queda bueno ya ha entrado dentro del cuerpo de esta vela que es la importante es la que tiene que terminar de rematar en la parte de abajo a ver qué a ver qué tal ceres sin snx bueno aquí está entre una senda alcista recuperándose así pasa la media de 200 y puede tirar de momento se apoya la media de 50 otra vez para intentar romper cada pero tiene que tomar el precio medio de 200 para poder atacarlo criterio igual vuelvo otra vez a hacer lo que hace siempre volver a caer para luego llegar a otro latigazo ya llegar al día en que lo pegue boson protocol menos cuatro y bueno pues lo del library gates hidramir o gn en buena cosa vale en cuanto al lado positivo tenemos con muy cosas 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 muy cosas positivas positivas totalmente positivas parezco mariano rajoy vaya tela skl 18% muy bien rompiendo la media de 50 lo que buscamos y la ema 20 lo ideal es que se quede al borde de alguna de las dos preferiblemente cuanto más arriba mejor pero bueno tiene margen de sobra para poder seguir guerreando entonces pues sin problema bien los cortos de bitcoin que siguen subiendo y ya los tenemos por encima de la media de 100 ayer decíamos cuidado que ya y ya empiezan a empujar entonces a ver para que nos hagan pupa yo creo que será cuando lleguen más o menos a mitad del canal o un poquito antes vale vamos a ver depende de la acumulación que vaya viendo pero fijaros cómo va llegando a la zona de sobreventa cada vez que llega a esa zona perdón de sobrecompra de sobrecompra luego meten un pepinazo hacia abajo y es lo que buscamos realmente que ellos vayan subiendo poco a poco que no nos afecten en demasía y que cuando llegue y caigan nuestro precio se dispare suba y es un poco lo que estamos buscando estamos lateralizando realmente ahora mismo bueno si conseguimos que luego tengamos una subidilla pues me alegraría sobre todo por mucha gente y por mí mismo qué narices para que no vamos a engañar el 14 y medio por ciento los monitos que siguen para arriba a mí a ver me pregunta oye que no y tú no inviertes en estas cosas digo yo no yo la lo máximo que he invertido en una meme coin o en cosas de estas de yo ha sido una vez que le gané 50 pavos a así va pero eso fue en verano una locura de estas que hice y si se gana dinero pues voy a voy a hacer un trade 50 pavos en un minuto o una cosa así y no 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 porque porque estamos en un mercado de muy alto riesgo invertir en monos está de moda tal vale pero esto eso es hasta que deje de estar de moda entonces cuando dejan de estar de moda luego vienen los lloros las lágrimas los problemas vale la pena el riesgo yo lo que os pregunto cuando vayáis a entrar en una operación en un trade miraros al espejo para decir tío de verdad o tía hoy vale la pena el riesgo o no vale la pena el riesgo pues centro contra el riesgo pues ya está si vale la pena el riesgo para adelante si ostras ostras pero piénsalo dos veces no actúes por impulso el actual por impulso lo único que nos hace y ya creo que muchos de vosotros lo habéis vivido es vaciarte el bolsillo vale eso lo que no queremos bien hay también velas 990 en q coin además es lo que yo creo que es la buena mejor que en mi 3 pedazo de vela de ayer de rebote y nos dice que mañana la vela es verde y efectivamente está siendo verde y muy verde que te quiero verde genial los que hayáis entrado yo la verdad es que ayer no estuve atento no vi esta vela si yo hubiera vídeo está visto esta vela ya os digo que hubiera entrado o sea automáticamente hubiera entrado inclusive un poquito antes del cierre lo que fuera hubiera entrado para intentar coger porque si te dice este tipo de velas y busque si veis esta estructura la vela el día siguiente en un porcentaje mayor o menor suele ser verde que te quiero verde y bueno pues ahí está cocos un 10% box en un 10% hoy chr se desinfla un poquito es que claro ya lo había visto antes más más fuerte y bueno pues no está perdiendo a ver si aguanta un poquito pegado ahí a la ema 20 para luego atacar la de 50 cake 8% vamos señor señor cake ca que ca que tira a ver lo malo es que no sea eso lo que yo decía otro día un doble techo de estos guarros no no que lo rompa que rompa esa estructura para romper esta línea de tendencia e irnos por lo menos a la de 200 y ahí pues por lo menos que esté un poquito mejor más pre-search en los pisos dinero gratis por ahí tenéis un link también que quiera utilizar presets como buscador te pagan tokens al final lo vas cambiando y oye pues el dinero gratis pues genial a 15 centavos casi 16 cada de toque han estado mucho más arriba yo los tengo guardados porque hasta que no vayan a 0 35 0 40 no los pienso vender o sea que paciencia pondrá de tener vr también ahí está haciendo su bajada es normal si tenemos a su un ánimo por ahí que está haciendo lo mismo pues vr va a hacer igual naka vaya castaña lleva sus nakamoto games te cagas alice 5% bien está haciendo aquí buscando hacer 1 2 y 3 suelos es un poco raro nunca se sabe cómo reacciona al mercado cava bien cada se está portando muy bien desde que pasó esta zona le hizo su apoyo y otra vez para arriba vamos a ver hasta dónde yo creo que primero tiene que ir a tocar está estos máximos que hizo aquí los cierres casi casi los ha rozado bueno bueno tiene ser más claro vale no no vale no es que hemos pasado el máximo anterior y lo hemos pasado por 10 céntimos eso no vale pasar el máximo anterior o pasar una resistencia significa pasarla con autoridad con con fuerza que se vea si no no hemos pasado absolutamente nada giro 371 bastante bien también y bnb bien bueno giro bastante bien digo por aquello de que es un momento este intento recupero vaya mecha manches que es otra vez yo creo que están según según recupera un poco los venden y al carajo necesitamos que empiece a pasar el precio un poquito a la derecha nuestra línea media si no no va a ir pero está en el tp 1 de momento mientras no lo pierda no vamos a pensar en el tp que tenemos aquí abajo vale pero bueno hay que vamos a estirarlo pero yo yo perdonarme los que estáis dentro pero yo digo bien porque si llega ahí comprar y bueno vamos a ver bnb antes de ver este par de cosas que me habéis pedido que está repotando bastante bien de la zona de 389 así que genial veis que esta zona fue aquí resistencia aquí se apoyó aquí volvió a ser resistencia aquí se apoyó bueno ha hecho un fake out y para arriba a ver si es verdad que sube y puede irse pues a la zona de 400 y pico os empiezo a decir guardar bnb guardar bnb porque presentaremos cosas interesantes a la comunidad y un par de pnb es guardarlos vale yo lo digo luego ya cada uno cada lo que quiera que más tenemos por aquí eos hambre la y vamos a ver que lv vamos a ponerlo por símbolo que si no no lo voy a encontrar clv que no lo habéis pedido pues contra el títer parece que está marcando un techo y un segundo techo de que va a depender que tire hasta abajo como podemos muchas veces no y como sé yo que voy a voy a voy a hacer un doble suelo pues a ver eso es un doble techo perdón no lo sé hasta que no pasó qué zona la zona del vértice vale en el momento que yo pierda esta zona estoy jodido ya me voy van normalmente hasta abajo y vamos a suponer que no me voy hasta abajo y que me voy hasta este punto vale que este punto lo utiliza como punto de apoyo incluso este vamos a ir por para iñas pero si yo desde aquí decido que tengo parada 19 y medio por ciento parados al cierre bueno está más o menos hay 16 por ciento para tres cerrar la m la m completa 28 por ciento vale ya eso el riesgo de una cosa o de otra la tiene que ir midiendo cada uno luego tenemos por aquí pues tenemos una línea de tendencia con toque 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 vamos a quitar esta de aquí vamos a ir a esta que es la que me interesa vale hay más o menos aquí hay toque 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 una zona toque y que hemos hecho pullback y me voy para arriba entonces el contexto ya ha cambiado porque porque de ver un posible doble techo a un pullback costras y encima después hemos pasado apoyo 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 una zona de soporte que ahora sería resistencia me tengo que apoyar en ella que es justo lo que está haciendo ahora mismo entonces otro síntoma perder esta zona de soporte esta media de 200 perderlo es malo conservarlo bueno si yo es bueno conservo o esta o esta esta zona es una zona en realidad y luego reboto hay qué bonito se pone la cosa porque porque si yo rebote y paso este máximo anterior que pesca que ha tenido su propia resistencia anterior me iré al siguiente y el siguiente en qué porcentaje hablamos desde la media de 200 por ejemplo pues estamos hablando de un raga está 78 por ciento aunque me quede aquí es un 51 por ciento así que bastante bien que el v muy bien visto soporte ahora mismo que yo vería sería este mínimo que ha marcado aquí en la conjunción con la media de 50 como soporte que se puede ir abajo sí pero ya sabemos que se pierde este soporte pues podemos poner un corto o decir voy a mejorar mi posición aquí abajo ya depende de la estrategia de cada uno bien que más tenemos flow flow el show de flow flow s de t voy a decir el show de flow lo esperamos esperamos colegas salíamos juntos y bueno por ahí estará el flamingo diabólico por sacerdón es sacerdón estaba hasta el día con flow claro era el chistoso de la pandilla así ha salido claro jodido bueno flow 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 digo flow flow pues se ha marcado uno dos tres te intentando marcar un cuarto suelo aquí ya que se está haciendo cosas muy raras pero sí que está marcando una zona de soporte vale no ha llegado al mínimo de salida vamos a quitarle el logarítmico para verlo bueno no ha llegado por los pelos a que podemos decir que casi 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 ha llegado pero vamos a tirarle la línea por si acaso vale porque estas cosas son como son y lo que son entonces está aquí está aquí pues este apoyo que hizo aquí otra línea para verlas reflejadas aquí de tal forma que a ver quiero ver el cierre de la intermedia me interesa el cielo de la intermedia de ésta vale para ajustarlo al cierre ahí vale pues ha ajustado para papá broma ahí venga aquí hizo de resistencia aquí aquí hizo de apoyos a misma línea aquí ha hecho de resistencia otra vez aquí ha hecho de apoyo bueno vale el objetivo podría venirse perfectamente a los tres vale y ahora mismo vamos a marcarle esta 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 la tiene no perdida pero vamos a pero pero cuasi cuasi vale cuasi cuasi entonces es importante vamos a ponerla vamos a ponerla a los cuerpos cuerpo 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 bueno vamos a ponerla de forma natural mejor que si no toca aquí toca aquí toca aquí vale si rebota desde aquí empieza a recuperar a demostrar fuerza recuperando media de 20 y más bien podemos comprarle decir venga nos vamos a ir a primero esta línea de los 6.82 que fue esta zona de máximos y de máximos y que ya hemos visto que anteriormente ha sido un soporte si la perdemos y si la perdemos y si la perdemos y perdemos este mínimo relativo de 4.3 no vamos a ir al carajo y no vamos a ir a la parte inferior de hecho vamos a hacer una medición este esta su última subida que hizo tiene un retroceso vale es ese retroceso ahí y arriba para el perfecto entonces ya ha pasado una frontera importante si perdemos aquí nos vamos a venir a esa zona vamos a marcarla vale con su tp1 vale y la inferior ya está un poquito jodidilla vale pero bueno es la zona de mínimos sí que sería es bastante factible vale que lo haga no tiene de momento mucha pinta de fuerza ni de volumen tampoco el volumen está por los suelos entonces bueno lo más fácil es que se nos venga a cerrar del todo vale esta vela de salida que haga una falsa incluso salida de la zona y luego ya pueda rebotar si es que si es que el proyecto tiene visas de hacer algo cuidado porque a lo mejor es un proyecto que se está desinflando poco a poco que está muriendo que tuvo una muy buena salida por algún motivo hasta 44 dólares ostras ya está bien después de la el castañazo del verano a seis y pico volvió a tener unos máximos de 29 dólares que ya está bien y luego no ha sido capaz de reponerse pues como con muchas altcoins y desde después del verano pues que ya lleva una pérdida de un ochenta y y pico por ciento bueno mucha tela pero todavía puede perder más cuidado por eso cuando digo está dispuesto a perder un ochenta y pico por ciento pues esto es lo que pierden las altcoins y todavía pueden perder más vale lo que pase claro desde aquí si yo digo que en el momento actual 82 estoy perdiendo aquí abajo un 86 pero claro si yo lo bajo a su precio de salida es un 90 con lo cual está dentro de lo que hace las altcoins en un kip de invierno aunque la gente no le guste llamar a lo que estamos viviendo kip de invierno aunque lo es para mí lo es entonces bueno en cuanto a flow pues eso es lo que te puedo decir poca leche más mañana haremos otro tip y os presentaré esta cosa tan bonita para invertir y para que os va a gustar así que poco más que añadir vamos a terminar con bitcoin 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 de momento la vela de cuatro horas bueno pues está bien pero claro lleva una hora diez minutos tenemos que esperar esperar a que cierre y una vez que cierre podemos ver un poquito si esa demostración de fuerza está siendo buena porque porque necesitamos ver uno en qué punto cierra y dos el volumen que haya tenido el volumen es el rey si rompemos como por ejemplo acabamos de hacer esta 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 ema 20 y nos hemos apoyado en ella y en el conjunto del movimiento hemos tenido volumen vamos a ver si ahora en esta vela tenemos más volumen que en este conjunto anterior yo creo que sí con lo cual si sube el volumen verde oye pues podemos darle chicha pero a mí no me gustaría que pasase demasiado de la media de 100 vale 50 y 100 ahí que se quedase al borde y luego ya romperla pero bueno vamos a ver cómo lo hace no importa lo importante es que lo haga al final de chicha para arriba así que bueno chicos chicas lo que digo siempre invertir como chacotela guardar un poquitito de liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao y